Texas Bank y Univision San Ángelo felicitan a Raúl Ruiz como su líder latino de marzo 2017. Raúl Ruiz es el hombre conocido como la esquila de ovejas del oeste de Texas, hace más de 30 años. Como un niño, Raúl comenzó a mostrar un fuerte talento artístico. Raúl ha pintado algunos de los paisajes más bellos en Texas y algunas de las esculturas más reconocidas en el estado. Líderes latinos patrocinados por Texas Bank, el único banco con propietarios locales de San Ángelo. Yo soy Raúl Ruiz y yo soy San Ángelo. Gracias por ver el video.